Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Rafael Tamames, que es cofundador y socio de Find a Sense, una empresa líder en transformación digital y experiencia de cliente, con más de 350 empleados, presente en 20 mercados diferentes. También es conferenciante, mentor de startups y a todo ello ha sumado recientemente la publicación de su primer libro, que os sonará a algunos, que es ¿Qué robot se ha llevado mi queso?, donde explora algunos conflictos planteados por la digitalización que no serán ajenos a los que hayáis escuchado algunos episodios de este podcast. Aprovecharemos esa pista de despegue, su propio libro, para analizar el impacto de la protección de datos sobre el entorno digital y los medios desde la perspectiva liberal, contrastada, por ejemplo, con la filosofía conservadora, de valores inmutables, impuestos, pero sin entrar en las profundidades avisales de John Locke o de Hobbes u otras ramificaciones más contemporáneas a ambos lados del Atlántico. Más concretamente, vamos a cuestionarnos la eficiencia de la protección de datos como sistema impuesto desde Bruselas, la academia, los profesionales del derecho, a veces tachado de elitista y causante de una burocracia que se retroalimenta. ¿Puede el mercado corregir, de forma natural, la actual falta de transparencia y control? ¿Es posible que lo que realmente necesitemos no sea tanta legislación de protección de datos, sino más bien garantizar la libre competencia que ahora no tenemos en el ámbito digital? Todo ello es abono de un gran debate y vamos a ello. Rafa, gracias por venir a este podcast. Pues nada, a ti, Sergio, por invitarme. Qué bueno estar por aquí. Oye, ¿qué piensas de los medios y qué piensas de las libertades individuales en el contexto del consumo de medios digitales? Bueno, pues esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces en estos años, que al final es un poco agotador estar dando, aceptando cookies, aceptando códigos, pantallas todo el rato, ¿no? Estamos como usuarios con bloqueadores de pop-up, bloqueadores de ads, consentimientos. Y es un poco agotador porque yo creo que limita un poco nuestras libertades individuales, ¿no? Se nos está tratando como, en esta crisis que estamos viviendo actualmente, como niños, ¿no? Como adultos que no se les puede decir, oye, soy un medio, necesito ingresos publicitarios, necesito una serie de datos para que los anunciantes puedan corregir un poco el target. Y más bien eso se nos oculta, ¿no? En terminología un poco jurídica, gubernamental, ¿no? Y es un poco triste. Vale. ¿Y cuál crees que podría ser la alternativa? Aceptando que esa terminología no se puede entender, porque no está hecha justamente para consumidores, ¿cuál sería la alternativa, crees tú? Bueno, lo que te decía antes, que siempre hablamos, esto no es un mundo de certezas, sino de muchas dudas, ¿no? Entonces, hay algo muy grande, un terreno muy grande que trata de transparencia, ¿no? Y otro terreno en el que tú te mueves y tienes mucho conocimiento, que es el de la privacidad, ¿no? Entonces, sería trabajar más, ahondar más en lo que es transparencia y legitimidad de los medios, ¿no? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en otro tema que es el tema de la banca, salen estudios que si Google diera préstamos o si Netflix diera un préstamo, un millennial tendría más fiabilidad en confiar en ellos, ¿no? Tendría una confianza en la marca, ¿no? Entonces, llevado a este terreno, los seres humanos confiamos en personas y confiamos también en marcas, ¿no? Es decir, creo que no le compensará a Netflix traicionarme, ¿no? Mi confianza, ¿no? Traicionar la confianza o perder la confianza del consumidor tiene un impacto económico real, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar sobre la transparencia y el valor de marca y un concepto que está sobresaliendo también en esta crisis que es el propósito, ¿no? Para qué estamos aquí, ¿no? Como personas, como profesionales, pero también las empresas, ¿no? La empresa que no tendrá un propósito, pues será difícil que pueda sobrevivir en los próximos años. Entonces, ¿es el propósito de una empresa engañarme en el siglo en el que vivimos? ¿Está en sus valores culturales? No debería de serlo, ¿no? Lo que pasa es que en eso siempre tratamos diciendo, bueno, ¿y si no? ¿Y si alguien hace el mal y me engaña? Bueno, yo siempre he pensado, y tú que eres abogado, pues que existen los tribunales, ¿no? Es decir, que uno podrá dependerse ya en una ley. No es algo perfecto, pero yo creo que la transparencia y la educación son pilares los que deberíamos de trabajar. Porque si no, ¿qué tenemos ahora? Nadie se entera de lo que aceptamos, nadie está formado en ello, limitamos el libre movimiento, el libre comercio, la libertad, y es muy complicado, ¿no? O sea, no creo que tampoco sea el mejor sistema que tenemos ahora. Vale, entonces, asumiendo, imaginemos que no tenemos ningún tipo de normativa o de tutela desde arriba, a la audiencia en este caso en el consumo de medios o en el acceso a las marcas, y en este escenario, como nadie entiende lo que realmente pasa, tal vez el libre mercado sería el instrumento para hacer saber quién de forma diferencial te trata mejor, porque existiría esa libre competencia, ¿o cómo sería esto? Sí, yo creo que sí, pensando, mientras hablaba, porque este es un debate profundo, apasionante, con un montón de aristas, tampoco vamos a pretendernos hoy en esta media hora, 45 minutos, resolverlo, pero pensaba en Comscore, en los medios. Digamos que Comscore, para bien o para mal, yo no soy dueño de medios, es un monopolio privado, es decir, al final ha conseguido, a lo largo, más o menos yo creo, de todas las regiones, Estados Unidos, Europa, ser el baremo, como lo es el EGM en la radio en España, por el que se miden los medios, ¿cuánto de difícil sería que Comscore validara que los medios no están haciendo fórmulas arteras para perjudicar a los consumidores o para perjudicar a los usuarios? Sería algo rápido, accesible, Comscore tiene la tecnología, Comscore confía en los medios, Comscore conoce a los consumidores, conoce a los usuarios, entonces, como no se le da espacio al libre comercio y siempre sale un autorregulador, es decir, siempre hay alguien en Bruselas, Washington, Madrid, una comunidad autónoma que dice, espera, 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 que los consumidores no están protegidos, vamos a sacar una ley, vamos a sacar un premio anual, entonces, creo que es peor el remedio que la enfermedad. O sea, hay gente bien intencionada, no lo digo que no, seguro que hay funcionarios y gente que trabaja en estos aspectos bien intencionada y quiere, entre comillas, protegernos, pero también hay otras personas, no lo olvidemos, que viven de esto, o sea, que viven de la regulación, ya sea jurídica, ya sea administrativa, es decir, como la queramos llamar. Yo confío mucho en el ser humano, como en esta crisis, y no hay que tener todas las fuerzas, y dicen, bueno, pero si no esto, ¿qué? Bueno, deja que el mercado se desarrolle, ya verá cómo llegar a una conclusión. No creo que si dejamos libre al mercado no haya medios de comunicación y que el usuario esté vilipendiado, ¿no? Me parece muy raro, ¿no? Es decir, en los lugares donde el libre mercado fluye, yo no creo que Netflix trate mal al consumidor, y no creo que el consumidor se sienta vejado, o diciendo, estoy vendiendo el alma al diablo por tener buen contenido. No lo sé. O sea, digamos que la certeza de lo que claramente hay que hacer no lo sé, sino que hay que dejar libertad. Eso sí que lo tengo claro. Vale, o sea que a lo mejor el funcionamiento del mercado es la clave. Y si hubiera una libre competencia que funcionara bien, efectivamente, en ese mercado puedes escoger que te traten mejor, y podría haber más transparencia, no solo porque tú tengas que ser educado para entenderlo, sino porque a lo mejor su competidor se encargaría de decirte que es más limpio. Es un buen punto. Yo soy liberal, libertario, como lo queramos llamar, tampoco soy muy específico. Hay gente que es como escuela austriaca o anorcocapitalista, bueno, o sea, no, tampoco me gusta todo menarme, porque al final son conceptos que funcionan según los países, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene un sistema político, España, Europa tiene otro. Yo creo en el libre mercado, pero con justicia. No creo en los monopolios y no creo, no sé si es la palabra también en este podcast, en los mamoneos. Es decir, creo que tiene que haber libre mercado real, ¿no? Porque mucha gente se queja del libre mercado y que hay posiciones dominantes, entonces yo les digo, no, eso no es libre mercado. Esas posiciones dominantes, si las ha creado el Estado o las ha creado la corrupción, eso no es libre mercado. Eso es otro tipo de cosas, y eso es que no tenemos un sistema legal. Yendo a eso, yo me acuerdo cuando salió la regulación de las telecomunicaciones en España, se hicieron varios papers de liberales que leen a Rothbard o otro tipo de liberales de lo difícil que también es desregular, ¿no? Porque, claro, a los nuevos incumbentes quieren la desrevolución, digamos que hasta al que vas a regular lo acepta, dice, bueno, pues juguemos al libre mercado, pero ¿hasta cuándo le perjudica eso, no? Este mercado se está creando. Entonces, lo que dices también tiene que ver con un sistema, el sistema de regulación tiene que ver con un sistema de lobby. El que es más fuerte tiene dinero para influir a la administración. ¿Quién hace las leyes con las que nos regulamos? La hace la administración con los que más saben, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que más saben? Pues al final los que tienen dinero para poder influir. No es nada justo, pero tenemos que ser adultos y saber que eso pasa. Es decir, que las leyes y las regulaciones vienen por aquellos que influyen. Ojo que no. Me parece bien que hay un lobby, pero volviendo a lo mismo. Un lobby que sea transparente, que esté documentado, que las personas sepamos, como pasaba en Estados Unidos, si Google quiere red neutral, que diga por qué. Si los operadores no quieren red neutral, que digan por qué. Porque es necesario ese debate en la sociedad. Lo que pasa es que en la sociedad europea no tenemos, no se llega ni a eso. No se llega a tener ese... Hay un debate sobre la privacidad falso. Siempre pensando en el usuario. Claro que bien, mira, ha llegado esta ley de Bruselas y ahora ya todo va a surgir bien. Pero cuando se ha debatido la ley, aquí nadie se ha enterado. Y mira que han sido años, pero es verdad que a veces se alinean. Probablemente la parte más indefensa sea la pequeña empresa y el recién llegado y la startup y quien desafía un mercado. Porque suele pasar que los derechos civiles no están mal protegidos. Suele tener bastante fuerza en el ámbito regulatorio y de lobby las asociaciones de particulares. Pero paradójicamente a veces están alineadas en la demanda por una nueva capa regulatoria con los grandes players que también dominan el lobby. Y la pequeña empresa o quien quiere desafiar un mercado que es quien va a sufrir todo aquello que, como dice Ben Thompson, nunca verá la luz gracias a esa regulación, a esa nueva capa que va a permitir anquilosar a quien ya está. Sí, ¿no? El tema es que vivimos siempre en... Tú has estado también mucho más presente en las dos aceras, ¿no? Has estado viviendo en Estados Unidos, has estado viviendo en España o vives ahora en España y lo has visto en tus carnes, ¿no? También seguimos teniendo ese debate como nos pasa con las startups, ¿no? Bueno, mira lo que ha hecho Uber, mira lo que ha hecho la televisión. Sí, ya, pero es que el marco en España occidental, digo, me refiero, perdón por occidental, europeo o latino, es muy diferente. España vive un oligopolio en la televisión. Es decir, hubo una TDT que se dijo, es decir, bueno, vamos a una democratización de la televisión, muchos más canales, la tecnología ya permite. No hay que dar seis licencias porque el ancho de banda no lo permite. Y seguimos teniendo el 80-90% de los canales divididos en dos grandes grupos y te lo dice cualquiera que quiera comprar un canal de TDT en España, no puede competir porque la publicidad está totalmente segmentada. Lo que pasa, es que ahí tengo dudas, porque con el libro este de Peter Thiel de Zero to One, claro, yo cuando se meten con Mark Zuckerberg digo, bueno, por lo menos ha hecho. No se lo ha dado un congresista, no se lo ha dado un presidente de gobierno o un secretario de Estado. Ha llegado un momento en el que es tan bueno que ha arrasado con todo lo demás. Claro, Estados Unidos tiene esa parte, no gris, sino, dices, claro, que intelectualmente, claro, está consiguiendo un monopolio, pero un monopolio creado desde él. Justo, y que según Bill, en ese libro que está muy bien, justo es a lo que hay que aspirar. Es lo que habla de Google y dicen, bueno, pero es que son los mejores en eso. Diciendo, bueno, es que en el mercado de búsquedas pagadas son los número uno, pero es que lo han creado ellos. Ese mercado no existía. O sea, no es como existía la televisión y a alguien le han dado el mercado y lo han dividido en dos o en tres. Es que, claro, si les limitamos, ya nadie va a crear nuevos mercados. Porque, claro, le digo, bueno, yo soy el inventor de esto. Y, como creo en las personas, luego, ¿cuánto aporte tiene a la sociedad y al mundo Zuckerberg o Facebook? ¿Cuánto está donando? Porque, al final, llega un punto en la pirámide que el dinero, al final, a una persona ya no le supone mucho más. Y lo que quiere es trascender, quiere ayudar a los demás. Se ve con todos, con Bill Gates, etc. El problema aquí son múltiples. Yo no tengo claro sobre monopolios creados por uno mismo qué habría que hacer. De verdad, no me molestan tanto. Lo que me molesta son los monopolios creados por el Estado porque eso no es una creación. Y un problema claro sobre, volviendo a cuando hablaban, sobre la transparencia y la privacidad. Creo que se utiliza la privacidad justo para ocultar información. O sea, puede ser que donde sí haya que trabajar es eso que dices de la intermediación publicitaria. Sí que hay que atacar. ¿Cómo es eso de que Facebook infló las estadísticas de vídeos? Eso que pasó hace meses o hace años. Claro, diciendo, no, no, no. No estamos hablando de tu mercado, lo que has creado. No, no. Eso está mal. Entonces, la justicia sí que tiene que actuar. Y como pasa, bueno, en nuestro mercado sobre todo, pero todos los mercados, y yo lo hablo en algún artículo, ¿cómo hacemos que la justicia esté actualizada? ¿Cómo hacemos que la justicia está up to date? Le das a la manzanita y dices, no, usted está, este ordenador está actualizado. Porque con un marco jurídico actualizado y con un marco jurídico ágil, Facebook lo tendría a ver, lo habría tenido mucho más difícil para cometer, vamos a decir, errores, supuestamente, bueno, queremos que este podcast es muy influyente, lo escucha mucha gente, que no nos caiga una demanda de nadie. Porque eso es lo único que me hace ruido. O sea, no me hace ruido que alguien crezca y quede un mercado nuevo, pero me hace ruido que se cometan presuntamente ilegalidades o malas gestiones del usuario. Vale. Peter Diamandis, que mencionas repetidamente en tu libro, niega la existencia de la privacidad y lo argumenta. Y no estás solo en esta argumentación. Explicando que estamos en un mundo en el que no se puede ya poner puertas al campo. Todo está recogido. Otra cosa es que podamos generar una ficción de control, pero que al final todo está quedando recabado. Puedes llamarlo anónimo hasta cierto punto, pero como siempre decimos, al final, múltiples datasets combinados pueden llegar a la identificación y al final si alguien quisiera pues podría llegar. Pero como se dice o mucha gente dice, es una ilusión óptica y tampoco pasa nada porque en un océano infinito de datos ¿qué importa la patología de un solo individuo por muy especial que se crea? Cuando en un futuro todo estará guardado y entonces que perderemos esa necesidad de controlarlo y que además habrá ventajas porque al ser todo observado eso mejora las conductas y pone como ejemplo a China. ¿Tú qué piensas de este enfoque? Pues vuelve a ser algo como hace también Diamandis muy profundo que es lo que hablamos al principio de las aristas que tiene todo este proceso. Yo me reitero y espero no ser pesado que tiene que haber eso con la transparencia. Yo siempre he pensado en lo personal cuando salía todo esto de las cookies lo de la aceptación lo de que estamos viviendo ahora van a ceder a nuestro móvil por por seguridad sanitaria o sea hay dos cosas yo no quiero que el gobierno me controle en contra de eso quiero que el gobierno de control pero que un tercero acceda a mi información para protegerme a mí y a mi familia porque yo no lo puedo hacer solo porque es algo colectivo vivo con más personas no me puedo autoproteger globalmente saber si el de asiento de al lado tiene un PCR negativo o no etcétera yo es que no tengo ningún problema y eso va más o sea yo lo veo más en el carril de la transparencia que en el carril de la privacidad es decir van a acceder a mi móvil solo si para esto y yo pueda tener un botón de decir sí o no ¿no? y esa información y ahí yo es como la donación de órganos yo creo que es bueno para mí o sea bueno para mí bueno para la sociedad puede salvar a mi familia puede salvar a alguien bueno pues yo digo si privativamente me arrancan cosas de dentro no sé algo más privado que un órgano no sé que puede haber ¿no? entonces creo que hay una obsesión vuelvo a lo mismo que hay grupos de poder no identificados que uno podría ser el gobierno que nos hacen confundir privacidad con transparencia y acabamos donde estamos que seguimos peleando por el open data y la mitad de las comunidades autónomas han publicado y sé que no es el tema tablas en JPG de muertos contagiados y recuperados entonces los que se dedican open data en nuestro país Cibio etcétera pues están ya que ya no saben qué decir entonces si estamos a ese nivel el tema sanitario es bastante grave respecto a unas cookies de un medio de comunicación para ver si nos manda la compañía telefónica algo más barato o sea que es digamos ridículo pues volvemos a lo mismo yo creo que es una lucha de transparencia de transparencia y que hemos puesto algo que no sé como los malos equipos un autobús delante de de la portería los malos equipos de fútbol que no nos deja ver que hay una opacidad y que la privacidad es otra cosa yo creo que que abundaría pero volviendo a lo mismo sin tener muchas cosas claras a reescribir qué es la privacidad porque yo creo que nos la han vendido de otra manera la privacidad debería ser reescrita y como ya hemos entrado en una definición de privacidad ya nos hemos metido en una discursión que creo que no es no está bien pero pero dicho esto sé que que es complicado llegar a conclusión justo retomando sobre lo que has dicho en el escenario de las aplicaciones que están ahí para salvaguardar tu salud se enfrenta efectivamente la tutela y la premisa que viene a decirte tú no eres capaz de entender los riesgos a los que te expones por tanto yo te voy a evitar esos riesgos no dándote la opción no dándote la capacidad de decidir y se enfrenta a que tú a lo mejor querrías tener si entiendo bien tu capacidad de decisión para decir mira yo entiendo que hay más riesgos imagínate por ejemplo en la app centralizada que ha empezado desarrollando el Reino Unido hasta que ha dado un giro todavía recientemente contra la app descentralizada que proponen Google y Apple con su API y que están haciendo en Alemania Suiza en Alemania Suiza Austria Italia vale por qué no se me deja decidir y se me dice cuando yo me creo capaz de entender los riesgos implicados y aquí hay dos vertientes y una es vale nunca lo vas a entender no porque seas un niño sino porque hablamos de entornos altamente complejos y un ejemplo podría ser productos farmacéuticos ¿no? sujetos a prescripción médica mira tú puedes ser libre pero no te voy a dejar que te chutes aquí morfina ¿no? y otra podría ser por el otro lado no perdona pero es que si me dejas entenderlo y me educas yo tomaré esa decisión en Estados Unidos cuando empezó esto de las cookies pues hubo alguien que puso esto en algún lado y nunca recuerdo dónde pero me imaginaba al autor pues con un gorro de cowboy en algún lado y un lazo al viento y en su web decía mira si estás en mi web yo te pongo las cookies que me apetezca y si no te interesa te vas a la casa de otro en mi casa mis cookies mis cookies y de vainilla esto es entonces ahí hay un debate muy interesante porque a mí sí me gusta mucho la idea de que un mercado que funciona muy bien permite que diferentes alternativas para el consumidor o fuercen esa transparencia y esa elección y eso realmente genera tanta posibilidad tanta opción tanta capacidad de elección que ese mercado libre abre la protección del individuo su dignidad su privacidad en cuanto a intimidad tradicional del espacio familiar local la casa como venía en derecho romano pero también también entiendo que hay unos límites en esto y lo que me preocupa más a mí de este debate es que a base de aceptar que la elección individual no será suficiente tal vez como consecuencia de que el mercado no es suficientemente no funciona suficientemente bien estamos contribuyendo a que el mercado siga sin funcionar bien a base de alimentar cada vez más la solución por ponerlo de otra manera cuanto más favorecemos una respuesta que es regulación para proteger a la gente más estamos impidiendo que haya un libre mercado por el otro lado y el único ejemplo que se me ocurre es el de facebook instagram whatsapp donde cada vez que haya más regulación más fácil lo tienen para proteger y más fácil lo tienen para demostrar que los intermediarios que están en el mundo con el que compiten no cumplen con la ley ¿qué piensas? es justo lo que dices y ahí conecta lo último que has dicho por lo mismo no sé cuánto estará pagando el lobby facebook el grupo facebook para instagram y whatsapp entonces digo el que aspira que ese grupo muera va listo digo porque tendrán toda la inversión para así sobre yo mientras habla para conectar puntos mientras hablaba Sergio y sé que no te gusta que que hablemos en este podcast de privacy cloud privacy cloud sería privacidad lo que es la app de google y apple en el tema de sanidad me refiero que y volviendo a nuestro país porque bueno es el que tenemos es en el que hemos vivido o estamos viviendo esta crisis sanitaria y social el gobierno del estado ha sido incapaz incapaz de sacar ninguna tecnología incapaz y ejemplos ha tenido están ejemplos de corea tienen que hacerlo lo poco que se ha hecho ha sido con la sociedad civil que es al final la que trabaja bien mal o regular yo no lo voy a criticar porque han hecho un esfuerzo pro bono por así decirlo para todos nosotros pues ya solo con eso merecen nuestro reconocimiento yo creo que que tiene que ver con un concepto en que también se va a hablar desde esta crisis y lo siguiente es sobre la fragilidad del ser humano y lo fragiles que somos ¿no? pues mucha gente dice oye que somos mortales ¿no? entonces a mí es un tema que me inquieta y lo reconozco no es un tema en el que transito fácilmente lo sé obviamente lo sabemos todos pero yo lo hablo en mis conferencias es que la incertidumbre mata al ser humano o sea va en contra de digamos como hemos nacido como tal y es una lucha entonces hay personas que lo asumen más hay personas que lo asumen menos o hay personas que son más aventureras y dicen joder en cierto me gusta entonces hay como una especie de tranquilidad de estado no, no bueno el estado me dará las marcaritas el estado me dirá lo que tengo que hacer el estado me dirá que me quede en casa entonces claro eso está siendo también un ejercicio a gran escala masivo de lo que estamos dispuestos a comernos ¿no? que lamentablemente es mucho entonces hay países anglosajones que yo lo llevaría en un término más inteligente sino más pragmáticos que no discuten tanto que pueden llegar a ser tan malos como nosotros regulando o sea pues tampoco nos tenemos que poner tan malos nosotros me refiero a los mercados latinos etcétera pero dicen bueno a ver tenemos una crisis sanitaria ¿quién tiene los móviles en este mundo? pues Google y Apple vale ¿pueden hacer esto? ¿va a ser algo malo? ¿van a coger los datos para otra cosa y nos van a vender luego apps de salud? pues no parece no es su intención ya lo venden por otro lado los de marketing no han generado esta crisis sanitaria para vendernos más podómetros o yo que sé son más pragmáticos no, no, no pero que el Estado tiene que hacer entonces entre la poca educación nuestros mercados que están deseando pero deseando que un Estado les diga tranquilo el robot te va a quitar el trabajo pero yo te creo uno te voy a crear uno el que sea yo soy creador de trabajos te voy a dar una renta mínima te voy a entonces entre eso que somos poco pragmáticos en este lado somos muy buenos en otras cosas que tampoco nos tenemos que poner negativos pero en esto es que somos carne de cañón para comer hay quien dice que la línea divisoria está en el catolicismo muchas veces hemos oído que el protestantismo trazó esa línea de aceptación de la responsabilidad individual y de que en España en Italia nos hemos quedado con este concepto pues esto papal centralizado donde todo viene editado desde arriba y alguien te soluciona la vida y tú siempre puedes pedir a alguien que lo haga porque eres parte de un rebaño nos pasa con el concepto de taxpayer en España nunca lo he oído que la gente habla de taxpayer el dinero parece que es que es del estado de un ente abstracto que nadie paga las cosas me gusta esto como en el mundo de los sajones perdona pero es que si te cargas la farola esto es dinero de todos esto en España no existe el mero concepto y pasa con todo pasa con las aplicaciones pasa con algunos ámbitos regulatorios pasa con certificaciones que nos hinchamos a certificaciones oficiales entre comillas y yo he ido por ahí y me convence bastante esta idea son muchos siglos de cultura de que alguien te solucione la vida y de eximir la responsabilidad individual y eso puede tener un impacto ¿te acuerdas en nuestros tiempos que había certificadores de comercio electrónico yo creo que había uno había un catalán creo no se llamaba ICUA o algo así entonces claro nos vendieron eso el problema de que no funciona el e-commerce en España es que no hay certificaciones la gente no se siente segura no claro al final el tema es que las tiendas de comercio eran un M entonces tuvo que llegar a Amazon que no tenía ningún certificado perdón por la palabra y al final que nosotros compráramos que al final yo el primero porque desde la humildad no valoramos la historia con lo que dices al final creemos que bueno que todo lo hemos inventado en estos 20-30 años de nuestras generaciones y todo viene por algo todo viene por algo porque ¿de dónde puede venir que odiemos tanto a los empresarios en España? o sea que alguien le fastidie que un empresario done yo tampoco le digo que le tengas que hacer la ola ni crearle un nombre de un pueblo ni nada pero ¿de dónde viene ese odio visceral a que alguien le vaya bien? ¿de dónde viene? una posible respuesta que sale en tu libro no es mencionado o referenciado pero que es esta idea de que ya no es tan importante avanzando precisamente este miedo de que el robot te quite el trabajo que no es un problema que el problema no es la desigualdad el problema es la pobreza eso lo dice Pedro Svars el economista español en tu libro volviendo a tu libro hablas de lo duro que puede ser para mucha gente para la sociedad aceptar que los pilares de sustentos básicos de la sociedad que podría ser la misma educación la mera educación pasan a ser ante la avalancha de información on demand y adaptarse y preparar tu cabeza para aquello que sea necesario me gusta tocar un poco hacia dónde van las cosas ¿no? entonces de lo que sí toco que es un si es un pensamiento mío pero tampoco es muy original es hay una democratización de la cultura es decir yo he vivido cuatro años en Costa Rica la persona más pobre o de las personas más pobres en Costa Rica tiene un iPhone pero el iPhone lo tiene y lo tiene legal y lo ha comprado y puede llegar a ver Netflix y eso conecta con la persona que el hijo de la persona más rica de Asturias pues están viendo la misma serie de televisión entonces eso es un choque cultural casi como lo de regreso al futuro o sea como de eso cuando empieza a ver entonces hay gente que está adelantando y está diciendo pero bueno ¿por qué está pasando esto? ¿y yo por qué no tengo esta sanidad? ¿y yo por qué no tengo este acceso? o sea esa caja de resonancia que se iba expandiendo iba creciendo eso está haciendo todas las rupturas que están pasando ahora todo el ecosistema se está moviendo yo sí que veo que sólo avanzaremos bien con ruptura del sistema educativo y ruptura del sistema de gobierno es decir que ahí sí que tienen que haber grandes revoluciones de cómo nos formamos cómo adquirimos nuevos conocimientos y cómo decidimos nosotros la gobernanza ¿no? se está debatiendo ahora sobre globalización y mundialización hay un buen artículo en el mundo la semana pasada que habla de que tiene que empezar a haber leyes mundiales es decir y eso no es un mal pensamiento es decir no podemos seguir jugando a un mundo en el que todos somos iguales pero no todos los países son iguales entonces lo hablábamos es decir China y Rusia no tienen las mismas reglas de juego y nos estamos poniendo todos a la misma liga nos estamos jugando a todos igual y no puede ser ¿no? entonces eso creo que es el cambio de fuerza y sobre la persona que es donde apuntabas más al final creo que hemos sido retados en el pasado pero esto ya es muy pensamiento digamos con poco fundamento leyendo libros pues nos retaron los animales ¿no? oye no quiero morir voy a hacer algo para matarlo voy a hacer algo para protegerme voy a hacer una casa para no pasar frío y llegó un momento de comodidad pues como la pirámide de Maslow diciendo bueno hasta aquí yo he llegado a mi punto de desarrollo intelectual expando la creatividad hasta hacer todo eso pero yo tengo ya la tecnología viene a retarnos de nuevo como nos retaron los animales y yo creo pero esa ya es una es una teoría mía mucha en mucho empírico que vamos a desarrollar otro tipo de inteligencia que no la conozco y que creo que no la conoce nadie que vamos a a subir un escalón no sé si tanto como un holgazán que se sienta a pensar al aire pero sí como nos amenazan entonces el ser humano tendrá que desarrollar ese músculo que no deja de ser un músculo que es el cerebro de otra manera para sobrevivir o para ser feliz porque eso sí que no nos ha pasado en mucho tiempo entonces ese es mi punto donde dejo el libro y bueno no sé qué pasará porque ahí no tengo ni idea pero si algo me huelo va por ahí tiene mucho sentido muy interesante yo recomiendo tu libro ese final del laberinto me parece un buen planteamiento y te tengo que preguntar si recomendarías algún otro libro a nuestros oyentes a mí el que más me ha gustado últimamente un poco de los no sé si llamarnos frikis o viejos del internet es el de Peter Thiel de Zero to One yo creo que es un libro que ataca bastante las realidades nos ponen un espejo de decisiones que antes no eran claras no ha habido unos monopolios por así decirlo orgánicos así en un poco nuestras vidas y yo en temas más organizacionales y éticos a mí me gusta mucho la ética para la empresa de Sabater que tiene que ver con eso con la dignidad de la persona y cómo hacemos también negocios las personas y luego Reinventing Organizations que es de Frédéric Lalluz que habla de cómo van a ser las organizaciones ahora y sobre todo en los próximos años lo recomendaría que bien muchas gracias Rafa a ti Sergio por este ratito ha sido genial hasta aquí hemos llegado hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com incluyendo los links artículos o libros mencionados y otra información relevante también puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece Privacy Cloud España en castellano por Privacy Cloud sin más en inglés en Twitter también por supuesto y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas gracias y hasta la próxima